Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de juego de carros de carrera. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir con un juego diferente, ya que hoy vamos a manejar un auto tipo pick-up. Y este juego se llama Off-Road Outlaws Adventure. Muy bien amigos, vamos directo hacia la diversión. Bien, hemos elegido el pick-up de color verde y ahora estamos buscando las pistas amigos. Bien, ahora hemos bajado nuevamente y tenemos que avanzar rápidamente. La ventaja es que tenemos un pick-up todoterreno 4x4, así que no tenemos de qué preocuparnos. Estamos avanzando rápidamente amigos. Acá tenemos este pequeño volcán. ¡Oh, no puede ser amigos! Hemos perdido el control del auto y estamos cayendo al agua. Pero afortunadamente nuestro auto es muy potente y no le ha sucedido nada. Ahora queremos salir de esta parte del agua amigos. Bien, nos encontramos dentro del agua y ahora estamos avanzando rápidamente. ¡Oh, no puede ser! Hemos entrado al área del lodo. Vean amigos, estamos acelerando y estamos expulsando todo el lodo con las llantas traseras. Ahora estamos retrocediendo y estamos expulsando el lodo con las llantas delanteras. Vean amigos, acá hemos quedado atascados. Vamos a ver qué estrategia utilizar. ¡Muy bien amigos! Hemos retrocedido más y hemos logrado salir de esa parte del lodo. Ahora estamos nuevamente en el agua. Acá en el agua no es tan difícil transitar. Muy bien, pero hemos decidido salir del agua. ¡Buen trabajo! Hemos logrado salir del lodo y del agua amigos. Ahora nos encontramos nuevamente en tierra firme. Estamos avanzando rápidamente. Estamos subiendo a esta pequeña montaña amigos. Y acá podemos visualizar que tenemos otra señalización de color verde. ¡Oh, no puede ser amigos! Hemos perdido el control del auto y ha caído al agua. Bien, pero afortunadamente le pudimos lograr dar vuelta y hemos recuperado la conducción de nuestro auto. Muy bien, nos encontramos nuevamente acá en el agua y ahora queremos salir. ¡Aceleremos amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aceleremos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que seguir acelerando. A pesar de que aceleramos, no logramos salir del agua amigos, ya que acá este muro es muy grande. Acá creo que es más pequeño y acá es donde vamos a intentar sin ingresar al lodo. Ya que nos dimos cuenta en el primer intento amigos, caímos en el lodo y fue muy difícil salir del lodo. Bien, estamos avanzando rápidamente. La flecha nos indica que tenemos que seguir en línea recta. Muy bien, acá nuevamente la flecha nos indica que tenemos que seguir en línea recta. Y acá tenemos checkpoints amigos. Bien, tenemos demasiados, así que tenemos que recolectar todos nuestros checkpoints. Muy bien, estamos avanzando rápidamente. Acá tenemos estos puntos extras. Buen trabajo amigos, hemos completado el primer nivel. Hemos encontrado todos nuestros checkpoints y hemos encontrado el primer nivel. Vamos por el segundo nivel. Muy bien, hemos arrancado ese segundo nivel. Acá tenemos una parte del lodo, así que tenemos que pensarlo muy bien para no entrar nuevamente al área del lodo. Bien, hemos caído nuevamente en el mismo horror amigos. Hemos entrado al área del lodo y otra vez nuestro auto ha quedado atascado. Así que tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución. Bien, pero ya vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos en el intento anterior de retroceder. Vean amigos, estamos retrocediendo. Vamos, 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 retrocedamos amigos. Tenemos que retroceder a toda velocidad para poder salir de esta parte de la pista del lodo amigos. Vean, ahora estamos acelerando. Hemos decidido cambiar de estrategia y estamos acelerando hacia adelante. Y todos los lodos lo estamos lanzando a la parte de atrás amigos. Ya estamos a punto de salir. Vamos amigos, pero estamos perdiendo mucho tiempo acá ya que hemos quedado atorados en esta parte. Vamos, muy bien, tenemos que seguir avanzando. Vamos, 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 vamos amigos. Falta poco. Buen trabajo amigos. Nos hemos esforzado, nos hemos esmerado amigos y hemos logrado salir de esa área del lodo. Y ahora estamos siguiendo el mapa amigos. El mapa nos indica que tenemos que seguir en línea frontal. Vean, ya ha empezado a llover, así que tenemos un inconveniente más amigos. Que ha empezado a llover y sabemos muy bien cuando a la arena le cae agua amigos. Se vuelve muy fangosa y nos cuesta acelerar. Así que tenemos que estar bien concentrados y elegir el camino correcto para poder terminar este segundo nivel. Vean amigos, acá hemos quedado atascados en esta parte de la tierra amigos. Estamos intentando acelerar. Oh, no puede ser amigos. No hemos logrado encontrar la parte final y vamos a repetirlo nuevamente. Muy bien, estamos avanzando. Nuestro auto como siempre sigue ya muy sucio por el lodo que recorrimos anteriormente. Muy bien, estamos buscando amigos. Acá estamos avanzando rápidamente. Estamos acelerando, aprovechando que no tenemos ningún inconveniente en esta parte de la pista. Bien, estamos avanzando rápidamente. Estamos a punto de ingresar al agua. Bien, pero no hemos decidido entrar al agua amigos. Ya que nos podemos dar cuenta, es muy difícil salir del agua y no llegamos del lodo. Es mucho más difícil. Tenemos que acelerar y perdemos mucho tiempo. Así que continuemos. Estamos avanzando rápidamente. Continuamos con nuestro pick up todo terreno 4x4. Ahora hemos decidido girar. Estamos girando muy levemente. Bien, estamos girando. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, hemos logrado girar amigos y creo que habíamos elegido el camino incorrecto. Ahora estamos buscando el camino correcto. Bien, acá creo que es el camino correcto y estamos acelerando rápidamente. Hemos decidido parar por un momento para ver qué camino elegir amigos. Bien, hemos elegido el camino del lado izquierdo. Hemos girado para el lado izquierdo y estamos avanzando rápidamente. Estamos avanzando amigos y ahora nuevamente nos hemos detenido para ver cuál es el camino correcto. Bien, hemos decidido girar para el lado derecho. Creo que ahora sí nos convencimos que es del lado derecho amigos. Así que estamos avanzando a toda velocidad. Nuevamente seguimos avanzando, seguimos avanzando. Vamos, 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 vamos amigos. Sigamos avanzando. Ahora venimos de retroceso. Creo que nos habíamos pasado levemente. No amigos, hemos decidido y hemos tomado la decisión de seguir de frente. Estamos avanzando frontalmente. Vamos, vamos, vamos amigos. Vamos, vamos. Hemos frenado nuevamente. Nos hemos equivocado. Hemos realizado un giro amigos y hemos decidido seguir en esta parte frontal. Acá podemos observar que tenemos pequeños volcanes de tierra y tenemos muchos pinos. Vean amigos, tenemos una vista espectacular del área buscosa de esta pista. Muy bien, estamos avanzando a toda velocidad. Oh, no puede ser. Nuestro auto ha volcado amigos. Pero afortunadamente en el segundo giro logramos mantener el equilibrio de nuestro auto y seguimos avanzando sin ningún problema. Afortunadamente nuestro auto no ha sufrido ningún daño. Muy bien. Y nuevamente empieza a llover en esta área buscosa amigos. Así que tenemos que tener mucho cuidado ya que como nos podemos dar cuenta cuando llueve la tierra o la arena se vuelve muy fangosa y podemos quedar atrapados nuevamente. No queremos perder mucho tiempo y no queremos quedar atrapados amigos. Estamos intentando pasar en medio de estos dos árboles y lo hemos logrado amigos. Acá tenemos otros árboles. Oh, no puede ser. Hemos perdido por un momento el control en nuestro auto y hemos chocado directamente con un pino. Afortunadamente han sido daños leves amigos que ha sufrido nuestro pick-up. Vean amigos, otra vez hemos chocado con otro pino. Hemos sufrido dos golpes. Así que tenemos que estar más concentrados en la conducción amigos de nuestro carro pick-up 4x4 de color verde. A pesar que es un auto todoterreno, pero también tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución de no dañarlo demasiado. Muy bien, hemos encontrado otra señalización y la flecha nos indica que tenemos que seguir de frente. Oh, no puede ser. Hemos caído de esa roca y hemos caído directamente hacia el lodo amigos. Y acá hemos quedado nuevamente atrapados. Estamos retrocediendo rápidamente. Estamos acelerando para poder retroceder. Ahora vamos para adelante. Estamos utilizando esa técnica amigos de girar hacia adelante y posteriormente girar hacia atrás. Para poder salir de este lodo donde nos encontramos atascados. Llevamos el recorrido ya 31 segundos de este nuevo nivel amigos. Vamos, tenemos que seguir acelerando y no quedarnos atrapados en esta parte del lodo. Vamos amigos, tenemos que seguir avanzando. Muy bien, seguimos avanzando amigos. Y estamos a punto de salir. Aceleremos amigos, vamos, vamos, tenemos que seguir acelerando. Ya falta poco para poder salir de esta parte del lodo donde nos quedamos atascados. Sigamos acelerando amigos, vamos, vamos, vamos. Tenemos que seguir acelerando. Muy bien amigos, falta poco para salir. Sigamos acelerando amigos, sigamos, sigamos, sigamos acelerando. Ya falta poco, vamos, vamos, vamos. Buen trabajo amigos. Hemos logrado salir del lodo donde nos estábamos atascados. Y ahora hemos ingresado al agua. Y acá tenemos nuestro checkpoint. Hemos encontrado nuestros checkpoint amigos. Y tenemos que subir para recolectarlos todos. Pero esta parte de la tierra amigos es muy difícil de salir. Así que vamos a ir hasta la parte final. Ya que acá se encuentra el muro más pequeño. Y podemos salir sin ningún inconveniente. O no puede ser, nuevamente hemos ingresado al lodo. Y hemos quedado atascados acá en el lodo amigos. Y vamos de este nuevo nivel ya 1 minuto y 35 segundos. Tenemos que seguir acelerando amigos. Nuevamente hemos ingresado al lodo. Y el lodo es muy difícil de salir ya que es muy pesado. Y se nos hace muy complicado poder seguir avanzando en nuestro carro 4x4 todoterreno. Muy bien, seguimos avanzando. Seguimos, seguimos, seguimos amigos. Vamos, 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 vamos. Tenemos que seguir avanzando. Vamos amigos, vamos, vamos, vamos. Tenemos que seguir avanzando rápidamente. Vamos. Estamos a punto de salir. Nos falta muy poco amigos para poder salir nuevamente de esta área de lodo. Muy bien, nos queda poco amigos. Sigamos acelerando. Buen trabajo. Hemos logrado salir de esta área fangosa. Hemos logrado salir del agua amigos. Y tenemos nuestro checkpoint. Pero creo que nos hemos pasado demasiado. Estamos a punto de recolectar estos checkpoint amigos. Muy bien. Estamos retrocediendo. Cuidado de no caer al agua. Tenemos que tener un control perfecto de nuestro auto para no caer al agua amigos. Muy bien. Ahora seguimos avanzando a toda velocidad frente a estas tablas de checkpoint amigos. Muy bien. Estamos avanzando. Bien amigos. Hemos llegado al final de este video. Ha sido un juego muy divertido y muy entretenido. Utilizando o manejando por primera vez un auto tipo pick-up 4x4 todoterreno. Hemos avanzado rápidamente por esas montañas. Ya que teníamos un pick-up todoterreno. Así que los invito a que se suscriban a mi canal. A que dejen su like. Y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal. Y también me pueden seguir en Facebook. Me encuentran como Juego de Carros y Motos. Y nos vemos en el próximo videojuego. Adiós amigos.